Bueno, pasados los cinco minutos de espera y tolerancia a que lleguen más participantes al foro de hoy, le damos la bienvenida una vez más a la doctora Griselia Borges. Ella el día de hoy va a estar hablándonos sobre la guía de recorrido físico que está contemplada en la norma 033 de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social. Vamos a hablar un poco sobre todas las condiciones de seguridad para realizar todos los trabajos en espacios confinados. Al final de esta ponencia del día de hoy vamos a hacer el examen de conocimiento. Una vez más les recordamos, se comparte a través del chat de esta conferencia. Está prohibido compartirlo a través de nuestro chat de WhatsApp. Únicamente pueden accesar a él a través de esta liga y por este medio. No se cierra, no desaparece porque es una liga totalmente independiente a el seminario web que tenemos programado para ustedes el día de hoy. Le damos la bienvenida a la doctora Griselia y les deseamos a ustedes una tarde llena de conocimiento y que este sea un tema de interés que puedan aplicar a la brevedad en sus empresas asignadas. Bienvenidos. Gracias, doctora Viviana. Buenas tardes a todos los que hasta ahora se han conectado y esperemos que en el transcurso de los siguientes minutos puedan irse incorporando nuevos compañeros. Continuamos entonces en este nuevo encuentro con lo que sería la guía de recorrido físico de la norma 033, que como ya les dijo la doctora Viviana, pues tiene que ver con las condiciones de seguridad para realizar los trabajos en espacios confinados. Recuerden que nuestro objetivo general siempre va a ser conocer los indicadores de cumplimiento de los estándares de esta norma y para garantizar que los trabajadores puedan hacer sus actividades laborales en las mejores condiciones, garantizando su integridad física y por supuesto preservando la vida, sobre todo cuando trabajan en estas áreas que como bien vimos en la sesión pasada, pues tiene unos riesgos muy específicos y unas condiciones que le hacen bien particular para la generación de trabajos en este espacio. Vamos a comenzar con un pequeño video. Este video es un video de cinco minutitos. Está disponible en canal de YouTube. Allí tienen el link si lo quieren revisar a posteriores. De todas maneras les queda en la presentación que nos va a permitir recordar un poquito lo que hablamos la vez pasada sobre cuáles serían los riesgos en estos espacios. ¿Qué se entiende por espacio confinado? Cualquier espacio que presente las siguientes características. Aberturas limitadas de entrada y salida, suficientemente grandes para que un trabajador pueda entrar. No estar concebido para una ocupación continuada por parte de los trabajadores. Existencia de ventilación natural desfavorable que permita acumular contaminantes tóxicos o inflamables o existencia de atmósfera deficiente de oxígeno con peligro de asfixia. Una vez introducido y definido el concepto de espacios confinados, conozcamos algunos de los ejemplos más representativos de los mismos. Silos, alcantarillas, tanques de almacenaje, galerías de servicio, pozos, balsas y reactores de depuradoras, bodegas de buques, cisternas de transporte. Estos son algunos de los ejemplos de espacios confinados más representativos. Ahora que somos conscientes de qué es un espacio confinado y los ejemplos que podemos encontrar, analicemos la representación de un accidente laboral, en un espacio confinado. Acabamos de ver una de las casuísticas de accidentes en espacios confinados. En este caso, un accidente mortal por intoxicación al inhalar ácido sulfídrico. Los trabajadores no portaban equipo de respiración autónomo, detector de gases, ni equipo de rescate. Analicemos a continuación los riesgos más comunes que se dan en la realización de trabajos en espacios confinados. Asfixia por deficiencia de oxígeno. La deficiencia de oxígeno es el primer peligro en los espacios confinados y la causa de la mayoría de las muertes. Pese a estar los trabajadores en un pozo sin ninguna fuga tóxica, al desarrollar su trabajo y expulsar CO2 al respirar y no tener ventilación, fue descendiendo el nivel de oxígeno hasta niveles mortales. Atmosferas explosivas. Los gases inflamables o vapores pueden estar presentes en determinados tipos de cargas previas, recubrimientos de tanques o gases de soldaduras. Estos gases pueden incendiarse por equipo eléctrico defectuoso, electricidad estática, chispas de soldadura o cigarrillos. Intoxicación por inhalación. Es uno de los riesgos más peligrosos, ya que tiene múltiples fuentes de origen y en muchos de los casos son difícilmente detectables si no es por medio de instrumentos de medición. Caída en altura. Tipología de accidente frecuente en espacios confinados, ya que son muchos los factores que intervienen. Falta de planificación. Inadecuado acceso al espacio confinado. Falta de medidas y equipos de seguridad colectivos e individuales, etc. Aprisionamiento o sepultamiento. Riesgos que originan accidentes mortales, siendo la mayoría de estos evitables, disponiendo las medidas de protección colectiva y recursos preventivos necesarios. Vistos los riesgos existentes en los trabajos en espacios confinados, pasemos a estudiar las medidas preventivas a tener en cuenta. Al hablar de los ejemplos existentes de espacios confinados, ya sean abiertos o cerrados, hemos de tener en cuenta que para todos ellos se han de adaptar unas determinadas medidas preventivas antes y durante la ejecución de las tareas a realizar en el interior de los mismos. Veamos cómo protegernos en la realización de trabajos en espacios confinados. Bien, este corto video nos permite recordar un poco de lo visto en la sesión anterior en la que revisábamos los riesgos presentes en estos espacios y el tipo de trabajo que se realiza. Y da pie a sustentar lo que persigue el establecimiento de esta norma a fin de garantizar las condiciones de seguridad para que el trabajador ejecute las actividades laborales en estos sitios. Recordemos que estamos viendo hoy la guía de supervisión en las empresas para verificar el cumplimiento o la adecuación a lo que establece esta norma. Entonces vamos a recordar cuáles son los indicadores de cumplimiento que debemos estar vigilantes en estas visitas. Y recordemos que la norma comienza estableciendo las obligaciones del patrón y las obligaciones del trabajador y el establecimiento de cada uno de los procesos laborales que se van a ejecutar. Para el caso de las obligaciones del patrón, el indicador de cumplimiento o de que el patrón demuestre que sí está cumpliendo lo establecido en la norma, debemos preguntar o revisar o chequear, verificar que este empleador tiene realizado el análisis de riesgo de estos espacios confinados que puedan estar presentes en su industria, en su empresa, en su sitio de trabajo. Tiene que demostrar también que, hecho el análisis de riesgo, también presenta y ha tomado las medidas de control de riesgo para esos riesgos detectados, que da la capacitación respectiva a todos los empleados. Ya vamos a ver más adelante cuáles corresponden. Y, por supuesto, también su obligación de entregar los equipos de protección personal debe demostrar, como decíamos aquí, que está cumpliendo con esto que establece la norma. ¿Cómo verificamos nosotros que este patrón está cumpliendo con ello? Pues, ¿cuál es el medio de verificación de este nivel de cumplimiento? En este caso, estos documentos probatorios son de tipo documental, es decir, él tiene que demostrar por escrito todo esto, todo cada uno de estas, de estos indicadores, el cumplimiento de todos en cada uno de estos indicadores. Por ejemplo, debe que tener especificados y detallados sus análisis de riesgo, tener por escrito todas las medidas de control que ha tomado, demostrar las cursos de capacitación que se han dado a cada uno de los empleados en lo que corresponda, y el registro de la entrega de los equipos de protección personal a los trabajadores. Vamos a ir desglosando, entonces, cada uno de ellos, ¿cuáles serían los indicadores? Porque recuerden ustedes que estos indicadores tienen a su vez otros ítems que debemos revisar. Entonces, para el caso del análisis de riesgo, tienen que estar establecidos y tienen que estar señalizados, tienen que estar a la vista del trabajador para poder verificarlos. El trabajador tiene que conocer a qué se expone cuando está realizando trabajos en estas áreas. Tienen que estar identificados en esa empresa cuáles son los espacios confinados. Deben tenerlos claramente identificados, señalizados, con la advertencia, por supuesto, de que es un espacio que requiere de un permiso especial para su acceso. Los espacios confinados tienen que estar clasificados. Recordemos un poco lo que veíamos en el video con relación a lo que establece la norma. Los espacios confinados deben estar clasificados. Recuerden ustedes que esta clasificación va en relación a qué tipo de atmósfera están presentes en él. Si son atmósferas no respirables o si son atmósferas con un nivel de contaminación, pero que pueden ser manejables. Eso le da la clasificación en espacios confinados tipo 1 o espacios confinados tipo 2, como lo vimos en la sesión pasada. Debe también tener el muestreo y monitoreo de las atmósferas. La manera de clasificar los espacios es por la determinación del muestreo y monitoreo de esas atmósferas para poder decir si la atmósfera es de alto riesgo o si es una atmósfera que es sumamente peligrosa o incluso puede ser mortal para el acceso de personas a ese espacio. O la necesidad de que el trabajador ingrese con los equipos de protección personal de mayor control. Equipos que pueden ser, recuerden ustedes, la necesidad de tener equipos de respiración con aire, bien sea autónomo o con una línea de suministro. Detectados todos esos riesgos, como decíamos, tengo que establecer las medidas de control para cada uno de esos riesgos. Es decir, deben tener por escrito todos los procedimientos de seguridad relacionados con esas actividades laborales que se van a ejecutar en este espacio confinado. Debe estar la verificación de que los contratistas, en el caso de que sean terceros los que realicen este tipo de actividades, debe el patrón verificar que esos contratistas cumplan con lo que establece la norma y la identificación y la autorización por escrito del personal que va a estar trabajando en esa área. Recuerden ustedes que esta autorización la da ese patrón. debe tener por escrito bien identificado quién es la persona que va a ser de supervisor y quién es el trabajador que tiene la autorización para ingresar al área. Tiene que estar claramente definida la fecha, el lugar y el tiempo, la hora a la que va a ingresar. Todas estas medidas deben estar bien establecidas y su medio de verificación es de tipo documental. Debe estar en los manuales que la empresa debe presentar para demostrar que está adecuándose a lo que la norma establece. Entonces, recordemos que los procedimientos de seguridad pueden ser varios. El procedimiento para el ingreso, el procedimiento para el acceso y la realización de la actividad, el procedimiento para interrumpir la actividad en el caso de que el ambiente se torne de mayor peligro, el procedimiento para atención de alguna eventualidad en el espacio confinado, de rescate y la atención, el procedimiento que establezca cuáles serían los sitios a donde va a trasladarse el personal que se puede haber visto involucrado, el procedimiento para el uso de los equipos y las herramientas en maquinarias que puedan ser utilizadas en estos espacios. Es decir, hay una serie de procedimientos que deben estar bien escritos y detallados en esos manuales. Y por supuesto, esos procedimientos deben estar a la disposición de todos los trabajadores que van a ingresar a las áreas, de los supervisores y todas las personas que van a estar involucrados en él. Decía también la norma, la parte de la capacitación. Recuerden ustedes que estas capacitaciones deben ser dadas por lo menos una vez al año y las capacitaciones en relación a los trabajos tienen que ver con la identificación de riesgos laborales, capacitaciones para prestar primeros auxilios de reanimación cardiopulmonar, para el personal que va a ingresar a este tipo de espacios a realizar trabajo en estos espacios confinados, pues la capacitación específica en esa área, las capacitaciones para el uso de equipos de protección personal. Recuérdense que no solamente es darle al trabajador el equipo de protección personal, sino que ese equipo de protección personal debe ser el adecuado para el nivel de riesgo. Y como estamos hablando y hemos visto que uno de los riesgos mayores en estos espacios confinados es la exposición a sustancias químicas, pues el traje de protección debe ser adecuado al tipo de sustancia química al que se vaya a enfrentar. El uso de los respiradores o protectores respiratorios también debe ser adecuado a este tipo de sustancia. Y por lo tanto, los cursos de capacitación deben no solamente para que diferencien los tipos de equipos de protección que se vayan a utilizar, sino para que se enfoque en el uso correcto del equipo de protección personal. Cómo hacer el ajuste, sobre todo en la parte de los respiradores, cómo deben verificar que el ajuste sea el adecuado, cómo utilizar estos equipos de aire comprimido, etcétera, es importante. Y por supuesto también cómo descontaminar un equipo, porque estamos hablando que va a haber exposición a materiales químicos, pues hacer la descontaminación del equipo, cómo guardarlo, cómo almacenarlo, cómo detectar si el equipo de protección personal presenta algún deterioro o algún daño, cómo notificar inmediatamente para que sea sustituido. Y para, si bien la empresa tiene su brigada de seguridad y puede ser que en la brigada tenga personal que se dedique o que se entrene para el rescate, pues el rescate en este caso sería para rescate en espacios confinados. Aun cuando esto también puede ser prestado por personal externo, de acuerdo a como lo establezca la propia empresa. Entonces, este cumplimiento de los cursos de capacitación, el indicador de que cumplen con los cursos de capacitación, en este caso, el medio de verificación sigue siendo documental, pero también podemos verificarlo a través de las entrevistas a los propios trabajadores, a preguntarle qué cursos ha tenido, qué cursos ha asistido, qué se le ha, qué información ha recibido, etc. Ahora vamos a lo que sería lo relacionado con el trabajador. Hasta aquí hemos visto lo relacionado con el patrón, el nivel de cumplimiento del patrón, a lo que establece la norma que debe el patrón cumplir. Pero también el trabajador tiene sus obligaciones. Entonces, el trabajador debe cumplir las medidas de seguridad, debe dar cumplimiento a todas y cada una de las medidas de seguridad. Debe operar en monoseguro todas las maquinarias, los equipos y herramientas. Debe usar adecuadamente los equipos de protección personal. Hemos dicho no solamente el uso adecuado, sino también que los equipos de protección sean los que requieren para el nivel de riesgo. Y debe asistir, tiene la obligación de asistir a todos los adiestramientos, sobre todo los adiestramientos que tengan que ver con el trabajo en espacios confinados. Este entrenamiento tiene que ser para todos los trabajadores. No, el entrenamiento específico para espacios confinados serían los trabajadores que van a realizar este tipo de actividades. ¿Cuáles son los medios para verificar el cumplimiento de estos indicadores? Pues bien, el medio físico, durante la visita a esa empresa, el supervisor o el inspector debe observar en el momento de la ejecución de las actividades que se cumplan todas y cada una de estas cosas que hemos establecido acá. Y por supuesto también la entrevista al trabajador. Allí verificaríamos el nivel de cumplimiento de lo que establece la norma en relación a lo que debe cumplir el trabajador. en relación a los procedimientos de seguridad. Y aquí estaríamos relacionados con el trabajo que se va a realizar en el espacio confinado. Y tal como lo veíamos en el video, como comentaba el video, las fases en las cuales se van a realizar. Siempre hay un antes, hay un durante y hay un después. En el antes del ingreso o de iniciar el trabajo en estos espacios confinados, hay procesos de seguridad que deben ser establecidos. ¿Cuál sería ello? El primero debe estar identificado el espacio confinado. Recordémonos. Debe estar asegurado también. Debe tener los niveles de seguridad de manera que se limite el acceso de personas extrañas a el operativo, a esa área. Debe monitorizarse, porque ya lo hemos visto, debe hacerse la determinación del monitoreo ambiental, de las muestras del monitoreo. Debe tomarse las muestras antes del ingreso. Recordemos que lo establece la misma norma, que estos niveles de muestreo se deben tomar en diferentes niveles. No solamente en la salida o entrada del espacio confinado, sino que en su parte media y en su parte interior. Porque los niveles de concentración de las sustancias químicas, dependiendo del peso de cada sustancia, pues se van a modificar. Si estamos hablando de que ese espacio, esa atmósfera, es una atmósfera enrarecida con sustancias químicas, pues siempre debe, digamos, garantizarse la ventilación de ese espacio, a modo de diluir esos productos químicos, de hacer que baje sus concentraciones y pueda hacerse más segura para el trabajador que va a estar haciendo su actividad laboral allí. Recordemos también que antes del ingreso del trabajador, se debe verificar que todos los suministros o los fluidos que van hacia ese espacio deben estar cerrados. No solamente cerrados, sino que garantizar que no pueda ser abierto por ninguna otra persona a través de los candados, los cierres especiales y la identificación o las etiquetas de que no deben ser aperturados, abiertos. En este caso, si son fluidos que pasen a través de tuberías en esos espacios o incluso el mismo suministro eléctrico. Es una norma de seguridad importantísima para el trabajo en estos espacios confinados. Debe también, por supuesto, verificarse qué elementos o qué maquinarias, qué equipos van a ser utilizados en este espacio confinado. Y debe verificarse que esos equipos estén en condiciones de seguridad. Recuerden ustedes que no deben estar con los cables en malas condiciones, no deben hacerse reparaciones de tipo improvisadas a ninguno de estos equipos. Entonces, tiene que revisarse que todos los equipos y las herramientas estén en las condiciones de seguridad que correspondan. Debe garantizarse para el acceso a esta zona, sobre todo si el acceso requiere un acceso, un descenso en vertical, el uso de los elementos de seguridad que corresponden, en este caso, garantizar que esté el supervisor y esté el vigía, que es el que va a estar en permanente comunicación con el empleado que va a ingresar a ese espacio a través de estos elementos de seguridad para ascenso y descenso y el aseguramiento a través de la línea de vida y el uso de los arnés de cuerpo completo para que el trabajador pueda acceder. Verificar que el modo de comunicación del vigía con el trabajador sea el adecuado y garantice el contacto permanente entre ambos. Si va a ser a través de radio, a través del radio, si va a ser a través de voz alta, que el sonido se escuche bien, que la profundidad permita que se puedan comunicar ambos, etc. Acuérdense que es importantísimo el vigía para mantener el contacto permanente con ese trabajador. Y, por supuesto, todo el registro por escrito de la autorización, la identificación del personal, el sitio, la hora, el lugar, el tipo de actividad que se va a realizar, todo establecido en estos formatos de trabajo que deben estar a disposición de cualquier trabajador y deben estar en forma visible para el ingreso. Todo esto es lo que debemos hacer antes. Si estamos en una visita de inspección, por supuesto, el medio de verificación de este cumplimiento es un medio físico a través de la observación. Es decir, si la visita se da en el momento en que están ejecutando alguna actividad o tienen planificada una actividad laboral en un espacio confinado, el inspector debe verificar que el cumplimiento de cada uno de estas áreas o de estos indicadores que hemos dicho. Esto en el antes. Luego en el durante, es decir, ya comienza la ejecución de esa actividad laboral. Entonces empezamos a verificar el cumplimiento del uso de trajes de seguridad, del equipo de protección, el uso adecuado y que el trabajador esté siempre y en todo momento asegurado a la línea de vida. El garantizar de forma permanente mientras el trabajador esté en este espacio de la ventilación adecuada y la iluminación adecuada, del monitoreo continuo. Recuerden ustedes que las tomas de muestras para el monitoreo ambiental no se hacen solo al ingreso, se hacen durante toda la ejecución, durante todo, incluso al final. Siempre se debe garantizar un monitoreo continuo de la atmósfera en la que se está exponiendo el trabajador. Garantizar que se mantenga el cierre de los fluidos de los que hemos hablado. Ya de la ventilación adecuada, la iluminación adecuada y de garantizar que en caso de que se presentase algún inconveniente, esté el personal de atención o de respuesta inmediata. Bien sea para la atención del paciente en este espacio confinado o para el rescate y la extracción segura del trabajador. Recuerden ustedes que si la atmósfera se hace enrarecida con mayor compromiso de vida para el trabajador, debe inmediatamente suspenderse las actividades, dar la orden de suspensión y de que todo el personal que está en el área se retire de la mesa. Una vez concluido entonces el trabajo que se tenía planificado para realizar en este espacio confinado y al día y al después cuando ya termina la actividad, recordar que todo el tiempo que se ha dedicado a esa actividad debe estar registrado. ¿Cuándo inició? ¿Cuándo terminó? El tiempo en total. Recuerden ustedes también que no puede ser que sea un solo trabajador si el tiempo de trabajo va a ser menor de 60 minutos, porque un trabajador no puede permanecer más tiempo de eso dentro del espacio confinado. Y si son varios trabajadores, se debe computar el tiempo que cada trabajador pasa en ese espacio. Recordemos también que la propia norma establece por seguridad para el trabajador que ese trabajador debe tener periodos de descanso mínimo de 15 minutos entre un ingreso y el siguiente ingreso a ese espacio confinado. Ejemplo, imaginemos que son dos o tres trabajadores los que ingresan a ese espacio confinado. Se toma la hora en el que ingresó el primer trabajador. El tiempo de 60 minutos, si está por cumplirse, el trabajador debe darse la orden de que se retire del espacio confinado. Si requiere volver a ingresar ese mismo a un trabajador, no podrá hacerlo, sino después de haber cumplido los 15 minutos de descanso que establece para la seguridad de la salud de ese trabajador. si son varios trabajadores, recordar que los tiempos van dependiendo de la hora de ingreso de cada trabajador. Entonces, garantizar esos periodos, esa medición de estos tiempos es sumamente importante. Tiene que estar claramente establecido a qué hora inicia el ingreso, a qué hora se retira, si cumplió los periodos de descanso, los tiempos estimados de descanso, debe todo eso estar identificado y establecido en los formatos de registro. Deben ese formato de registro, por supuesto, identificar claramente quiénes fueron los trabajadores que ingresaron, quién fungió como supervisor, quién fungió como el vigía, qué tipo de trabajo realizaron, cuál fue el área en la que se indicó el acceso, quién autorizó el acceso, todo debidamente descrito, detallado en estos formatos. Y recuerden que estos formatos deben ser guardados como evidencia mínimo por un año. Entonces, en este caso, los medios de verificación son en este formato que sería de tipo documental, pero también estaría el físico mediante la observación cuando el inspector está presente en la ejecución de ese tipo de actividades. Como bien decíamos, a pesar de que ya la actividad cesó, que ya el trabajo a realizar en este espacio confinado se cumplió, de igual modo, al final de la actividad debe ser monitorizado ese muestreo ambiental del que tanto hemos hablado. Se debe mantener la ventilación por un tiempo de 10, 15 minutos después de retirar el trabajador, el último trabajador para tratar de limpiar el área y verificar nuevamente una vez que han sido usados todos los equipos que herramientas y maquinarias que hayan sido utilizadas en el área verificando su funcionamiento para el mantenimiento que corresponda en el caso de que haya que hacerle algún mantenimiento para el almacenaje y para garantizar su uso en las siguientes jornadas. Entonces, dentro de esta verificación no solamente está equipos y herramientas sino que también está la revisión y la desinfección que habíamos hablado en los equipos de protección personal. Entonces, después de hacerse trabajo hay que verificar todo eso. Vean entonces ustedes, recordemos que en lo que a espacios confinados se refiere hay diferentes procesos que tenemos que garantizar y cada uno de esos procesos de trabajo requieren tener su propio protocolo de seguridad. Es por ello que tanto el trabajador como el patrón deben demostrar el fiel cumplimiento a todos estos procesos en los que hemos hablado. Aquí también hay que hacer el conteo de material utilizado. Recuerden que teníamos también presente en el área o un personal presto para dar la atención a un trabajador en caso de que lo necesitara o hacer un rescate en espacio confinado. Todo ese equipo tiene también que ser resguardado, tiene que ser contado, tiene que ser detallado de lo que se usó o no se utilizó. El trabajador que ha realizado o que realiza actividades en espacios confinados, recuérdese también que debe tener su verificación médica. La verificación médica antes del ingreso debe ver que está en las condiciones más adecuadas para permitir el ingreso de ese trabajador en el área. Las condiciones del trabajador, de salud del trabajador se verifican antes, se verifican después y se controlan a través de los servicios de salud ocupacional. Recordemos que si el trabajador presenta dolor de cabeza, alguna afectación respiratoria, aunque sea de tipo viral, si el paciente, si el trabajador presenta sobrepeso, si el trabajador presenta cualquier cuadro clínico, tensiones elevadas, cifras tensionales elevadas antes del ingreso, ese ingreso no debe ser autorizado. Entonces, la evaluación médica a el trabajador que va a ingresar al espacio confinado se realiza antes para autorizar desde el punto de vista médico que ese trabajador esté en condiciones de ingresar al espacio. Si un trabajador tiene ya dolor de cabeza antes de ingresar por la causa que sea, pues imagínese usted que teniendo un dolor de cabeza antes del ingreso, va a ingresar a un área atmosférica contaminada, enrarecida con exposición a sustancias químicas, eso va a agravar su cuadro de cefalea. Si el trabajador tiene un cuadro viral, gripal, que ya tiene discreta afectación desde el punto de vista respiratorio, pues si va a ingresar a un espacio confinado con exposición a sustancias químicas, va a agravar su cuadro respiratorio. Si el trabajador sufre de alguna condición que, por ejemplo, tiene claustrofobia o no temor a los espacios estrechos, etcétera, pues por supuesto no puede ingresar a ese tipo de espacios. Entonces, la evaluación médica antes del ingreso por el trabajador debe ser autorizado también por el servicio de salud. Y al salir el trabajador de ese espacio confinado, también debe ser evaluado. Y durante su permanencia en la empresa, como siempre, debe tener su seguimiento y su control de salud que corresponde. Todo eso, ¿cuál sería el medio de verificación? Sigue siendo los documentales, sigue siendo el físico cuando estoy observando e incluso entra la entrevista en el momento en que el inspector entrevista al trabajador para preguntar si se cumple en este caso lo que estamos hablando en relación a la garantía de salud, de cuidados de salud de este trabajador. Entonces, como todo proceso de verificación de cumplimientos de la norma para el caso de lo que establece esta norma específica para trabajos en espacios confinados es lo que nos permite garantizar que el trabajador cumpla sus jornadas laborales en las condiciones de seguridad más adecuadas, de manera que la afectación a la salud sea lo menor posible y se garantiza en todo momento la vida de ese trabajador. Como vimos en el video, este trabajo en estos espacios son los riesgos horizontales que hay riesgos que son mortales. Entonces, debemos garantizar en todo momento la vida de ese trabajador que ejecuta esas actividades laborales necesarias para la ejecución de la actividad laboral que esa empresa tiene, pero garantizando sus condiciones de seguridad siempre y en todo momento. Como cualquiera de las normas que hemos visto y que continuaremos revisando a lo largo de estos encuentros que vamos a tener cada 15 días los días miércoles. Bien, esto es en relación a lo que tiene que ver con la guía de supervisión del cumplimiento de la norma 033. Este encuentro de hoy ha sido un poquito más corto, tenemos tiempo para algunas preguntas que puedan tener, algunas dudas, bien sea sobre la revisión de esta guía de inspección o sobre la propia norma. Si tienen alguna duda, si tienen alguna exposición que quieren hacer, estamos a la orden y tenemos el tiempo para ello. El siguiente encuentro les recuerdo que sería para el día 30 de junio y en ese encuentro vamos a trabajar con la siguiente norma que sería la 004 del año 99 que tiene que ver con los sistemas de protección y dispositivos de seguridad de las maquinarias y los equipos que se utilizan en los centros de trabajo. Entonces, esto es lo que les tenía para la tarde de hoy. Estábamos prestos y dispuestos a aclarar las dudas que podamos tener hasta ahora. Muchas gracias, doctora Griselia. Tenemos una pregunta. Muchas gracias. Igual les voy a compartir antes de empezar con preguntas y respuestas el examen, la liga del examen para que en lo que vamos respondiendo sus preguntas tengan tiempo también de contestar su examen. ¿Les parece? La primera pregunta de Miguel Robles dice, buenas tardes, doctora. En caso de toma de signos vitales para trabajadores asignados para espacios confinados o alturas, ¿qué vigencia tiene esta toma de signos vitales? A veces los supervisores envían a sus trabajadores por la mañana para trabajar durante todo el día, entrando y saliendo por sesiones de 15 a 30 minutos máximo. Ya, entiendo la toma de signos vitales, incluye la toma de tensión arterial, su frecuencia cardíaca. En estos tiempos de pandemia tenemos una cosa que nos facilita también mucho y es otro indicador vital para la salud del trabajador como es la oximetría de pulso, la saturación. En el caso del trabajo en espacios confinados nos ayuda también mucho. ¿Cuál es el periodo de vigencia? Si va el trabajador que Ponte llegó a las 8 de la mañana, ingresó a la empresa, pero la hora para hacer el trabajo del espacio confinado son las 3 de la tarde, no sirve la evaluación que se le hizo a las 8 de la mañana. Se le hace una nueva evaluación los minutos antes de ingresar y cuando hablo minutos antes de ingresar debe ser el 30 minutos antes de ingresar como mínimo. La toma de la tensión arterial y su relación con la frecuencia cardíaca nos va a permitir decir y por supuesto el interrogatorio al paciente que ya le hemos dicho si tiene cefalea, si tiene dificultad para respirar, si tiene claustrofobia, etcétera, nos daría la pauta para autorizar o no desde el punto de vista médico el ingreso de ese paciente a esa área laboral. Muchas gracias. No sé si aclara eso. No tenemos más comentarios y otras preguntas. Tenemos una manita arriba de Marielena Almanza. No sé si nos quiera preguntar algo. Le voy a dar el acceso a hablar. A ver si por algo tiene su mano arriba. Igual decirles en el chat ya encuentran la opción en la liga del examen. Tenemos otra pregunta de Marta Montes que nos contesta. Había una compañera que decía que solamente se les tomaba los signos vitales por la mañana. No, acabo de decirles que para el caso de trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, ya eso lo establecen las normas, la evaluación del trabajador es en el momento previo a la realización de ese tipo de actividad laboral, no la que se toma el momento de ingreso en la mañana. Yo puedo ingresar en la mañana a un centro laboral y tener una tensión arterial en condiciones adecuadas, en niveles adecuados, mi frecuencia cardíaca en niveles adecuados, pero si mi trabajo vuelve el día pito va a ser a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, mi nivel de tensión arterial no va a ser el mismo de las 8 de la mañana, por eso debo verificarlo. ¿Ok? Entonces, el ingreso, la evaluación médica para autorización a realización de trabajos en altura, creo que lo vamos a ver más adelante esa norma, trabajos en altura, espacios confinados, soldaduras y corte que vimos en la parte anterior, se realiza siempre mínimo 30 minutos antes de que el trabajador ingrese a la ejecución de esa actividad laboral. Gracias, doctora. ¿Alguien tiene otra pregunta que nos quiere escribir en el chat o en la sección de preguntas y respuestas? Nos escribieron, hola, en algunos lugares me han dicho que si la diástole está en 91 o más, no pasa y en otros que con que no pase de 130, sístole está bien. Está dando valores de tensión arterial. Los valores de tensión arterial que debemos tomar son los valores que establecen la propia protocolo de hipertensión arterial. Para este momento, las cifras de tensión arterial de 130, 85, ya se toman como signos de tensión arterial que está en elevación. Entonces, yo les diría que la tensión arterial para autorizar el ingreso de ese paciente, de ese trabajador, perdón, tiene que estar por debajo de esos niveles. Por debajo de 130, la tensión sistólica. Por debajo de 80, 85, la tensión arterial diastólica. Eso también va a correlacionarse con la clínica que pueda presentar el trabajador en el momento. Si el trabajador se queja de dolor de cabeza, si el trabajador presenta algún signo de zumbidos en los oídos, si el trabajador presenta mareos, se queja de mareos, si el trabajador presenta algún cuadro, algún dato clínico, pues por supuesto nos ayuda a tomar más la razón de autorizar o no ese ingreso. Gracias, doctora. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Gracias. Creo que no tenemos más preguntas. Igual, pues tienen los datos de contacto de la doctora por cualquier cosa que tengan que preguntar. Les recordamos, es importante que contesten su examen para tomar su asistencia. En el chat se encuentra la liga. La voy a dejar abierta la sesión un ratito para que puedan copiar esa liga. Les recomiendo copien la liga. nos dicen ¿qué pasa si se manejan presiones de 160? No, de sistólica. Si yo tengo un trabajador con presión sistólica de 160, yo particularmente no autorizo el ingreso. En casos de, dependiendo de la condición del paciente, eso va a depender de la edad del trabajador, de qué patologías asociadas pueda presentar o no. Recordar siempre que los niveles de tensión arterial dependen mucho del nivel de ansiedad que se le pueda presentar a un paciente en particular. Por eso la tensión se debe tomar siempre en reposo de por lo menos 10 minutos. Entonces, si al tomar la tensión arterial, ese trabajador no es hipertenso, no tiene ninguna clínica ni ninguna sintomatología de las que hemos hablado, ni ningún signo de los que hemos hablado, y en la toma de tensión le consigo una tensión en 160-80, pongamos, o no me la pongan tan arriba, póngale que tenga 140-90. Bueno, ese trabajador manténgalo 2-10 minutos que corresponden de reposo, manténgalo ahí tranquilo, vuelve a tomar la tensión arterial, y verifique siempre su valor de frecuencia cardíaca. Si tomado la control de tensión sigue en esos valores, es preferible no autorizar el ingreso de ese trabajador a gestión de la actividad en espacio confinado. Siempre hemos dicho, o se establece que lo primero es la seguridad del trabajador, y una persona con cifras tensionales elevadas, tiene riesgo de presentar alguna afectación neurológica, ¿ok? Y recuérdense que va a ingresar a un espacio confinado donde hay ambientes no adecuados, y eso le va a generar, va a presentar, va a incrementar la resistencia vascular, lo que va a hacer que aumente más la tensión arterial, va a tener hipoxia, porque no hay suficiente oxígeno en el espacio, lo que le va a agravar una cefalea, y pueden tener mayor riesgo de tipo neurológico a ese paciente. Entonces, si hay otros trabajadores que estén en condiciones de salud más estables, preferiría autorizar a otro, pero no autorizar el ingreso de una persona con estas cifras tensionales elevadas. Puede presentar un evento en el espacio confinado que va a complicar su salud, por supuesto, incluso la vida. Entonces, con ese valor de tensión arterial de 160 es un riesgo para el trabajador, no se debe autorizar el ingreso. Si se verifica en las tomas con controles esos mismos valores. Gracias, doctora. Ahora sí, nos empezaron a escribir varias preguntas. Lo bueno es que tenemos todavía tiempo. Sí, tenemos tiempo. Nos pregunta Sugei, buenas tardes, si un trabajador inicia a las 7am la actividad y el término de sus actividades está programado hasta las 23 horas. ¿En ese lapso hay que volver a monitorear signos vitales? Aclaremos algo. Estamos hablando del trabajo en espacio confinado. No estamos hablando de la evaluación diaria y rutinaria de un trabajador de su ingreso, no. Si el trabajador va a su trabajo normal y rutinario y ahorita que estamos en tiempo de pandemia se le hace su evaluación, se controla su tensión al momento de ingresar al centro de trabajo y está bien, pues no tengo que volver a monitorizar su tensión ni hacer el chequeo a menos que presente alguna condición el paciente que requiera que lo vuelva a ver. Estoy hablando de los trabajadores que van a realizar trabajos en espacios confinados o incluso en altura, lo que hemos dicho. Eso es otra cosa. El protocolo de atención para estos espacios indica que yo debo tomarle al trabajador sus signos vitales antes de que empiece la ejecución de esa actividad laboral. Un trabajador no ingresa a un espacio confinado a realizar un trabajo más allá de 60 minutos, ya lo hemos dicho. El espacio confinado no es un área donde se realice un trabajo de modo continuo, son trabajos temporales, transitorios, ingresó porque tuvo que hacer algo en un silo, ingresó, hizo el trabajo en el silo y salió. No se queda todo el día dentro del silo. El espacio confinado no es una actividad continua en los centros de trabajo, son actividades muy puntuales. Entonces, un trabajador no va a llegar a las 8 de la mañana a ingresar a un espacio confinado para salir a las 23 horas. Probablemente dentro de su relaxo o su horario laboral en un tiempo determinado puede ser que amerite ingresar en ese espacio confinado. Entonces, no es que voy al trabajador, a todo trabajador tomarle 3, 4 o 5 veces la atención durante su turno laboral. No. Si no lo requiere, no. Pero si va a ejecutar trabajo en altura o si va a ejecutar el trabajo en espacio confinado, el supervisor tiene que saber que ese paciente, ese trabajador debe ser autorizado también por servicio de salud ocupacional para ingresar al área. Entonces, 20 minutos, media hora antes de que se comience la actividad, le va a llevar al paciente al servicio de salud para que sea evaluado y el personal médico de esa área autorice o no el ingreso de ese trabajador al espacio confinado en este caso. Gracias, doctora. Igual nos preguntan si el asociado tiene hipertensión y aún con su medicamento maneja sístole 130 o más y diástole 85 más. No debe ingresar a hacer ese tipo de trabajo. Ok. No es un trabajador que se deba autorizar. Si el trabajador, como le digo, tiene sobrepeso, recuerda que el espacio confinado tiene limitación de espacio para ingresar o para salir y por supuesto tiene que utilizar los implementos para el ascenso o el descenso. Entonces, si es un trabajador con sobrepeso, ya es un trabajador que no cumple con criterio para ingresar ese espacio. Si es un trabajador hipertenso, como me lo están planteando, que tiene manejo para su hipertensión arterial, pero la tensión no está controlada porque tiene todavía niveles que están un poco elevados, no se autoriza el ingreso. Si es un trabajador que tiene asma o tiene cualquier otra patología respiratoria que tiene limitación de su respiración, de su ventilación, no puede ser autorizado para ingresar en espacios confinados. Por eso es importante hacer las evaluaciones. Gracias. Igual nos preguntan, ¿es adecuado verificar equilibrio estático, equilibrio dinámico, hidratación y reflejo pupilar además de los signos vitales basales? Si tengo alguna condición médica que el trabajador refiera, sí. Por eso debo preguntarle si siente mareo en ese momento, si tiene zumbidos en los oídos, si tiene visión en estrellitas o alguna manifestación neurológica de cualquier tipo. Si el paciente ha presentado cuadros de diarrea o vómitos o tiene un cuadro de ese en este tipo que puede afectar su estado de hidratación, por supuesto tampoco lo voy a autorizar. Si el paciente es diabético y dependiendo de la hora que vaya a hacer el ingreso, se toma la glicemia a través de la medición de estas pruebas rápidas de glicemia y serle elevado, no se debe autorizar el ingreso al trabajador. Sigo insistiendo, por eso es sumamente importante la evaluación de los trabajadores que van a realizar este tipo de trabajo por el servicio médico antes de que ingresen al área. Gracias, igual tenemos otra pregunta que dice, si tiene FC de 110 pero su TA está bien, ¿se autoriza? Tiene que ver porque tiene ese valor de frecuencia cardíaca, porque es un valor que está por encima de lo que consideraríamos fisiológico. Pudiese ser si el paciente es ansioso, si el paciente sufre de ansiedad, si el paciente tiene claustrofobia, ese nivel de ansiedad puede aumentar el nivel de frecuencia cardíaca y su nivel respiratorio, su frecuencia respiratoria. En caso de que esté presente este cuadro también de tipo psicológico, trastorno psicológico, también se debe omitir el ingreso de ese trabajador en el espacio confinado. Gracias. Igual nos preguntan, ¿con fines de supervisión los formatos de evaluación médica deben cumplir con algún requisito mínimo, aparte de los signos vitales, o queda a criterio médico dependiendo del trabajo a realizar? Si es la evaluación médica, creo que ustedes están viendo en estos momentos y precisamente con el doctor que comparte los miércoles las actividades, lo que tiene que ver con la parte médica en salud ocupacional. Recuerden ustedes que la historia médica ocupacional difiere un poco de una historia médica clínica. Esos formatos son diferentes y se deben registrar. Si me preguntan si hay un formato especial para la autorización de este tipo, en este caso estoy diciendo es una evaluación rápida del paciente, una evaluación neurológica rápida, determinación de la toma de tensión arterial, de su frecuencia cardíaca, de su frecuencia respiratoria y como tenemos disponible la saturación, podemos medir saturación. Si el paciente es diabético y usted considera que por la hora en la que va a ejecutar el trabajo, por el tipo de tratamiento que tiene para su diabetes y por la hora en la que ingirió sus alimentos, debe ser tomada su nivel de glicemia, se toma la nivel de glicemia. Pero básicamente es el interrogatorio, la evaluación neurológica rápida y la toma de tensión arterial, frecuencia cardíaca y saturación. Con eso toma la decisión de autorizar o no el ingreso del trabajador. Por supuesto, dependiendo de las patologías previas que presente el paciente, pues puedo ahondar o puedo incrementar la evaluación médica que estoy realizando. Perfecto, doctora, muchas gracias. Creo que ahora sí ya no tenemos más preguntas. Bueno, estuvo bien interesante, hubo mayor participación hoy quizás por lo que hemos visto, pero recuerden esto que hemos dado respuesta a lo de la norma 033 es válido para la norma 027 que vimos en la parte anterior y cuando veamos la norma 029 sin mal no recuerdo que es la de trabajos en altura, también la vamos a revisar todo esto. Lo que sería la evaluación desde el punto de vista de la salud ocupacional para la autorización de ese tipo de trabajos. Espero haber respondido con claridad y aclarado las dudas. De manera final en relación a este punto de decirle todo trabajador que vaya a ingresar a un espacio confinado también requiere la autorización del servicio de salud ocupacional. Gracias, muchas gracias doctora nuevamente por tu tiempo, por todo lo que nos compartes y muchas gracias a todos los asistentes que hayan participado y nos hayan acompañado el día de hoy. Recuerden que esta información, el video se va a subir a la plataforma de Classroom donde ustedes pueden entrar a ver y consultar sesiones anteriores también. Les pedimos, les recordamos por favor contestar su examen como parte de su asistencia. Pues buenas tardes a todos y nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias doctora. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Chau.